Ay, este me gustó mucho, una alfombra para la entrada de la casa Good morning, good morning, ¿cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos a la vez a mi canal de un encuentro de magia para la vida y los viajes Estoy en California Adventure, plena temporada de Halloween y quiero mostrarles el merchandise Sé que a ustedes les interesa ver el merchandise, a mí me encanta ver el merchandise de Halloween Así que, ¿por qué no? Aquí estamos otro año mostrándoles todos los productos que hay disponibles para esta temporada escalofriante Estoy acá en Sunset Boulevard y voy a ver en esta tienda, en Gone Hollywood, que vi que está como bien concentrado todo lo de Halloween De hecho, recuerdo que aquí mismo estuve viendo el año pasado, miren, este me encanta Aunque no había, no, no, lo había visto y dije, ay, qué bonito, y no había, no me había dado cuenta que es una vela, chicos No, qué cosa más linda y qué tentación, ahora que sé que es una vela, 35 dólares Tenemos también esta polera que está muy genial porque dice My Spooky Place, o sea, mi lugar como escalofriante Tiene todos los personajes ahí y es el castillo transformado en una noche de terror Está muy, muy bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay, qué lindo esto! ¡Oh, esto es para colgar en la puerta! ¡Wow! Y estos son los nuevos disfraces con los que están los personajes aquí O sea, en Disneyland uno puede conocer a Mickey Calabaza, a Minnie con su disfraz de gato Todo esto se pueden conocer ¡Qué lindo está esto! Y esto cuesta... 50 También tenemos esto, pero es específico para quienes tienen el Magic Key, que es 35 Esta camisa que está muy genial Muy, muy, muy genial Y esta cuesta... 60 Tenemos también, miren, acá tenemos case para el celular Me gustan mucho los disfraces nuevos Te cuesta 30 ¿Qué es esto? Un magneto ¡Qué bonito! Miren, Happy Halloween Esos fantasmitas Tal como vimos en la vela Me parece que son tan bonitos Y aquí tenemos este adorno como para colgar De donde ustedes quieran en realidad Y este tiene el año Cuesta 20 dólares Estas son las orejas también que tenemos este año Debo decir que personalmente no me encantan Este material es como un poquitito como... No, no es terciopelo Pero es así bien... Bien suavecito Con la cinta gris Tenemos este collar de luces con fantasmitas incluidos Que eso me parece muy bueno Miren qué lindo este Spirit Jersey Este es de niño, por supuesto Y tiene nuevamente los fantasmitas adorables con gorro de Mickey Disneyland Resort ¡Qué hermoso! Este me gusta mucho Mucho más que las orejas 50 Tenemos este polerón también Con la de Disneyland Se fijan que los fantasmitas usan distintos gorros No solamente las orejas de Mickey Y este cuesta 70 ¡Ay! Esto me encanta Que es un jabón Y el dispensador queda en una forma de Mickey Esto también está... Lo vimos en el merchandising del 50 aniversario De Disney World Si no vieron ese video les dejo el link abajo Acá lo tenemos obviamente con temática de Halloween Esta polera me gusta mucho Es un encuentro muy linda Y es ¡Boo to you! ¡Boo! Que me encanta esa canción 37 ¡Oh! Miren este bowl Para dejar los dulces Para quienes vayan a pedir dulces a su casa O bueno, para tener en la cocina y guardar sus propios dulces Este cuesta 40 Ese está muy genial Tenemos la versión polera Con este mismo diseño Que cuesta 37 Y este Mickey Este ya es más conocido Este de hecho lo vimos el año pasado también Que es para velas ¿Cierto? Sí Este mismo estaba el año pasado Pero me gusta que se repita Porque siento que es algo como súper clásico 20 Y también tenemos los pantalones O sea, tienen el look completo chicos Pantalones Polera Y polerón Y crocs Ojo Todo con el diseño Y miren ahí Mickey Estas cuestan 60 Aquí tenemos la vela nuevamente Miren acá está el Spirit Jersey En tamaño adulto No es exactamente igual Pero es muy bonito Muy bonito Este me encanta Y esta polera también está genial 25 Feeling fantastic Entonces hacen un juego ahí Porque fan es colmillo Entonces Como colmillo fantástico Obviamente en español no funciona Pero Pero esa es la idea Miren este Qué lindo Como tiene la araña El candy corn El fantasmita con su gorro Oye este está muy bonito No le encuentro el precio Pero en general son como 27 Más o menos los Yoki Y también tenemos una bolsa gigantesca Por si van a la fiesta de Halloween Y quieren más espacio para guardar sus dulces Esta es la solución Y este cuesta 25 Esto está muy 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 bueno Son light up souvenirs O sea todos se iluminan Se fijan ahí hay uno prendido Y son de las distintas villanas Entonces tenemos Maléfica Tenemos Úrsula Tenemos Hades Y tenemos a Furia De Intensamente Están buenísimos ¿Y cuánto cuestan estos? Parece que tienen color Cuestan 30 dólares Por aquí tenemos Un Bubble Wand A mí no me gustan las burbujas Bueno pero acá tienen uno Que lanza burbujas De Halloween 30 dólares Tenemos también una polerita de niños Encuentro tan lindas Estas ilustraciones Estoy como enamorada De estas nuevas ilustraciones De Halloween La verdad Siento que son preciosas Y este de niño Cuesta 30 dólares Y este miren Está precioso Este cuesta 27 Acá tenemos un polerón especial De Oogie Boogie Bash 2022 O sea ahí lo tienen como recuerdo Del año Cuesta 60 Y esto también tiene el año ¿No? Claro 2022 Oogie Boogie Bash Este cuesta 35 Y este vasito Miren que genial Con los dados arriba ¿También dice el año? O este no dice año Chun 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 Este no chicos Este no No es como recuerdo particular De este año Esta brilla en la oscuridad De Oogie Boogie 37 Tenemos acá varias cosas Del extraño mundo de Jack Pero no sé si es que esto Es solamente de Halloween O no Miren que está genial este Este está buenísimo Cuesta 30 Me encanta Hola Me encanta como adorno de Halloween Entonces tenemos hartas cositas Del extraño mundo de Jack Y de la mansión embrujada Pero este es merchandise Que se puede encontrar En otros momentos del año No como el Halloween No como los productos Que acabamos de ver Que son solamente para Halloween Ahora entré a Elias & Company Miren El mismo concepto Que vimos de Mickey Pero con Groot Es el mismo precio Eso sí El de Mickey Es mucho más grande Que es el mismo precio Que curioso Tenemos Entonces tal como vimos Con Groot Tenemos Merchandise Halloween Marvel Que eso es muy entretenido Miren ahí está Thanos Con su Haciendo así Y destruyendo todo el mundo Y tenemos estos fantasmitas Este cuesta 30 O miren esta Por ejemplo Está muy buena Porque es para hermanos Entonces está Thor Y Loki Y voy a intercambiar A mi hermano Por dulces Aquí tenemos A la calabaza Esto es para los más chiquititos De la casa Miren La calabaza más valiente De todo el patch Y las distintas calabazas Son los personajes De Marvel Eso está muy genial Muy 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 bonito Cuesta 20 Tenemos también Este polerón Para niños Que ahí tenemos Las calabazas Aquí sí están Todos del mismo color Pero son de los Distintos Avengers Y este cuesta 45 Y acá tenemos The Star Wars Halloween Trick or Treat Miren a Grogu Como una momia Y ahí pidiendo dulces Esta está súper bonita Y esta cuesta 37 Y acá tenemos A Grogu Para dulce Mismo precio Mismo precio Miren Como tenemos Los tres diseños Tenemos también Este adorno Para el árbol De Grogu Al interior De una calabaza Y dulce O travesura Este polerón También De Star Wars Halloween Ay Este me gustó Mucho Una alfombra Para la entrada Ay la casa Qué buenísimo Cuánto sale esto 40 dólares No sabría Cómo llevármelo Pero está demasiado bueno Acá tenemos Un adorno Para decorar La muralla De Grogu Disfrazado de fantasma Pidiendo dulces Miren este Happy Halloween Qué ternura 30 dólares Miren Hasta tenemos Un kitchen towel Toallas de cocina De Grogu Halloween Es adorable Hay que decirlo Y este es el disfraz De Grogu ¿No? Sí Que este es para los perritos Ay Cuesta 40 Yo quiero disfrazar A la tía de Grogu Estos siempre me han llamado La atención Son apple cider O sea Cidre de manzana Un mix Para prepararlos En la casa 15 dólares Me llama mucho La atención Miren eso Qué ternura No Quiero a la tía De calabaza de Mickey No de Grogu He cambiado de opinión Mira el merchandise De Hades Tenemos este Yoki a 30 Y este es un pantalón De uso Y acá tenemos La parte de arriba Hothead Como cabeza caliente Esto es nuevo Tengo la misma duda De si es que esto Se mantendrá Después de Halloween No es solamente para Halloween Como esto Por ejemplo Miren este gorro De mini bruja 25 Probémoslo Ok Ahí estoy yo Con mi gorro Pero está muy Muy genial Tenemos acá Otro Enterito De niño Dice Bu Con fantasmita Y acá tenemos Las calabazas Para el Ati Pet costume No Esto es demasiado espectacular Y tiene por los dos lados Fondo En su Lomo Va a tener las calabazas Ambos lados Cuesta 40 Y también Este disfraz De mini brujita Cuesta 60 Está toda Está toda esta colección Con las calabazas Que bailan Que fue de los primeros Cortometrajes Esta está muy buena Cuesta 75 Tiene demasiada onda Me encanta Y también tenemos acá Este bolsito Esta camisa También Que cuesta 60 Pantalones Miren Este parece Como una hielera Pero para guardar Lo que ustedes quieran Es como una hielera Este está muy bonito Me gusta De manga larga Disney Cuales Present El baile de los esqueletos Muy Muy bonito Este cuesta 40 También está Este polerón 65 Todo esto lo encuentro Demasiado Demasiado genial Y miren esto Tenemos un reloj De arena De Mickey Y ahí está Dado vuelta Qué buenísimo Y este cuesta 40 dólares Oh miren este frasquito Qué lindo Qué bonito Y tiene la calabaza Acá Oh wow 35 también Y luego tenemos Un table runner Para la mesa Y es reversible O sea Tiene diseño Por ambos lados Ah es solamente Negro por uno Y una polera Blanca Con el baile De los esqueletos Miren los gatos Ahí 37 Wow Este de los villanos Está muy bueno Spirit jersey Up to no good O sea O sea que no se traen No se traen Nada bueno Uh Uh Qué estiloso esto Miren ¿Quién es la más hermosa? La reina malvada 80 Just one bite Solo una mordida Ah Esto es con colaboración Horse Corksicle 40 Infamous Esta bolera De Úrsula A 36 Este está muy bonito Es como un banano No es un pequeño bolsito Up to no good Tiene nada Es la reina malvada Úrsula Y Jafar ¡Gracias!